Música Éramos poco en la vía, tan poco que nada era Por no tener, no tenía, ni madre que lo quisiera Era un triste aficionado que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado frente a un toro el corazón Romance de valentía, escrito con luna blanca Iglesia de Andalucía, en campo de Salamanca Enviste todo lo bonito, enviste porcaría Morirse me importa, pido, pues nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje, tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro En matarme no repare, te concedo hasta el perdón Y como no tengo mare, la macarena me amare Todas las noches hartaba, sin miedo la calanjera Todas las noches hartaba, sin miedo la calanjera Y a cara y cruz se jugaba, ardoró la vía entera Quizá fuera colorado el buré que le envició Y mordiendo su costado, mal herido lo dejó Romance de valentía, teñío con luna blanca Y sangre de Andalucía, en campo de Salamanca Adiós, plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver Pisar tu arena amarilla, con tanto que lo soñé Adiós, capote desea, que fuiste mi compañero Morir en esta pelea es cosa de buen torero Ya vestido de alamare, no ha de verme la afición Y como no tengo mare, la macarena me amare Y me de su bendición Allí quedó entre la fiera Ninguno lo vio caer Nadie rezó tan siquiera Y un padre nuestro por él Por él ninguna serrana lloró de luto vestía Por él ninguna campana dobló amaneciendo ardía Pero en cambio entre Azucena Y entrevela en risa En San Gil, la macarena Sí que lloraba de pena por la muerte del chaval